Hoy llevo unos días que estoy incluso un poco molesto porque no puedo terminar de entender que haya gente que en España piense que la policía o la Guardia Civil o la policía local son un problema. ¿Desde cuándo? Yo no sé, hace 100 años, a mí me da igual. Pero ni la policía, ni la Guardia Civil, ni las policías locales, ni las autonómicas, son un problema, son una parte sustancial de la solución. Y sin ellas no podríamos combatir eficazmente la violencia asesina del tipo que sea, ni el terrorismo, ni la delincuencia común, ni la violencia machista. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias por vuestro trabajo. Por tanto, no nos inventemos en España problemas donde no se producen. Yo necesito que la Guardia Civil, que la policía, que la policía local, porque aquí no tenemos autonómica, ni la quiero tampoco, pero ni la voy a reclamar, y menos con lo que pagan por ella. Lo cierto y verdad es que yo lo que quiero es que podéis hacer bien vuestro trabajo.